Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y FAI, informó que Zacatecas se encuentra por debajo de la media nacional en el tema de acceso a Internet por parte de la población, ocupando la posición número 27 de las 32 entidades federativas por debajo de estados como Yucatán, Puebla y Guanajuato, y por arriba de Michoacán y Veracruz. Detalló que el estado que ocupa el primer lugar con el mayor acceso a la población a Internet de toda la República es el Distrito Federal con 61.5%, seguido de Baja California, Nuevo León y Sonora. Dentro de su conferencia magistral, la importancia de la protección de los datos personales que ofreció la mañana de este viernes en el Teatro Fernando Calderón explicó que en Zacatecas hay 47.2 millones de usuarios de Internet, es decir, 44.4% de los mexicanos usan el ciberespacio, cifra que en Zacatecas apenas alcanza 35.6%. Explicó que aunque 40.2% de la población en la entidad cuenta con una computadora, solo 35.6% de la totalidad de los zacatecanos, como ya se los habíamos informado, tienen acceso a Internet. Recalcó que en México el tema de la protección de los datos personales es muy preocupante, pues los cibernautas comparten su información en las redes sociales sin antes revisar el tema de la privacidad. Explicó que aunque 91% de los usuarios a nivel nacional les preocupa el tema del fraude con las tarjetas bancarias que se utilizan en la red, en la realidad solo 14% ha sufrido un ciberataque, un 8% ha sido víctima de clonación de tarjetas y 6% ha sufrido un robo de identidad. Con imágenes de Guillermo Avilés, NTR Televisión.